Del Instituto Modicto Rodas, el varado, saludos a los amigos que están con nosotros compartiendo la transmisión con los que ya nos regalaron su like Dele seguir a nuestra página así es como usted puede apoyarnos compartiendo la transmisión, dejándonos un comentario y dele seguir también en nuestro canal en YouTube, suscríbase Saludos a los amigos que están con nosotros a través de la transmisión afuera de nuestras fronteras patrias, afuera del país a los que han tenido que emigrar espero que nos ven a través de la señal de esta página en Facebook el día de hoy le estuvimos dando cobertura ayer le estuvimos dando cobertura a la celebración celebración de independencia de la escuela mixta Mariano Vázquez también estuvimos en horas de la tarde y noche acá en Colomón Cagua celebración de independencia de la escuela mixta Mariano Vázquez de la escuela mixta Mariano Vázquez y el jardín de niños Rafael Pineda Ponce Saludos desde Mazaguara gracias a los amigos que están desde Mazaguara y si buscan con nosotros siguiendo la señal sigamos compartiendo la transmisión totalmente en vivo bellísima palillona del Instituto Modesto Rodas Alvarado el día de hoy envejeciendo engalanando ese desfile gran parte de los videos que hemos estado grabando en esta celebración de independencia estarán disponibles a partir de hoy en horas de la tarde así que suscríbanse ahí dejamos el enlace en la inscripción de esta transmisión Saludos Saludos de la carpita regalona Bueno, saludos a los amigos que por ahí están laborando y que nos ven a través de la transmisión en la carpita regalona y a Blink만 Saludos Gracias por estarnos viendo a través de la transmisión en vivo San Marcos Colomacagua, saludos, William Alexander Los Zancos haciendo su presentación El día de hoy Vean que bonita imagen, muchísima gente se ha venido a disfrutar revista de desfile Los Zancos es uno de los grupos que requiere bastante habilidad física Muchísima capacidad física para poder andar y tener bastante Equilibrio Saludos a Wilder Sánchez de las Crucitas Vaya, ahí está saludándolo pues Saludos a Wilder Sánchez de las Crucitas ¡Gracias! Bueno, vamos a continuar avanzando hacia la parte de la cancha multiusos. Bueno, seguimos mostrándoles imágenes. Saludos desde... Senia Maya. Saludos desde mi casa. Dice, bueno... Ya vamos a llegar a pedir agua. El día de hoy ha sido un cielo perfecto. Para los que están desfilando... Para los estudiantes del INRA, pues... Es un día bastante favorable porque no hay sol. Nosotros traímos hasta sombrero. Camisa, manga larga y no. No la vamos a utilizar porque... Es un día perfecto. La temperatura está bastante riquísima. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Vean el cielo... Totalmente nublado. Quiero saludar a cada una de las personas que andan acompañando este desfile. Padre... Padre de familia de los estudiantes... Personas que se han venido de las diferentes comunidades... Al municipio de Colomacagua y Intibucá. Están disfrutando de esta fiesta cívica. Saludos especiales. Nosotros os... Seguenos dejando su comentario. Quiero comentarles... Quiero comentarles... que la transmisión en la cancha multiusos la haremos a través de YouTube por ahí nos estaban solicitando la transmisión a través de YouTube, algunos seguidores algunos suscriptores por ahí me solicitaron que transmitiéramos en YouTube también y con gusto estamos para poderles atender el llamado de cada uno de los amigos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales Chau!